La estrella por Don Ron Jeremy fue acusado de siete cargos adicionales de violación y agresión sexual, lo que elevó a 23 el número de sus presuntas víctimas, dijo la oficina del fiscal de Distrito de Los Ángeles. Jeremy, de 67 años, uno de los hombres más importantes de la industria del cine para adultos, fue acusado inicialmente en junio de violar a tres mujeres y agredir sexualmente a una cuarta, pero más mujeres se han presentado a la policía desde entonces.